EMISOR PODCASTING Los que desarrollaron, los que la fundaron, los que también la convirtieron en fenómenos comerciales, fenómenos mediáticos. Estamos hablando de Edgar Allan Poe, de Arthur Conan Doyle y de Agatha Christie. Primer párrafo. Un podcast donde Matías Claro y Costa Zafirópulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio, Relatos Policiales. Edgar Allan Poe, Conan Doyle y Agatha Christie. Hay miles de escritores policiales. Hay un montón de subgéneros dentro de la trama policial. Está el tema de la investigación, está el quién lo hizo, está la novela negra. Y después, últimamente, cosas más violentas, más asesinos que siguen la lógica de Liam Neeson. Voy a encontrar a mi hija en Europa y voy a matar a todo el que se cruce. También tiene algo policial porque hay algo de método deductivo en eso. En el caso de Alan Poe, vámonos a hablar del viejo Edgar. Mucha gente piensa, por el tema de la cultura pop, que Conan Doyle se le atribuye como Sherlock Holmes y es como lo canónico. Pero la verdad es que Edgar Allan Poe hizo Sapega muchos años antes que Conan Doyle. Y es bien interesante porque conversando, revisando nosotros, preparando también porque algo nos preparamos para el programa. Yo no me preparé nada. Solo lo que sé, lo que tengo en mi cerebro. Nada más. Si bien es cierto, se rastrean los orígenes de la novela policial hasta Edgar Allan Poe, hay algunos antecedentes previos. Es bien interesante porque se habla de la Biblia, el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Pero Matías, eso es ciencia ficción, la Biblia. El próximo programa. Me asusté, pensé que de verdad me había equivocado. No, el Antiguo Testamento es el libro de Daniel, del profeta Daniel, que ahí tiene que resolver como unos misterios. Entonces se habla de que ahí hay un inicio de este esquema de la novela. Está la historia de Bel y el dragón, que básicamente hay un rey que está dejando una ofrenda, le están robando unas cosas. Y obviamente que lo atribuyen a los poderes sobrenaturales de un demonio. Y Daniel, que es una especie de detective precursor, tira ceniza en el piso y descubre las pisadas que había un hoyo. Y la gente se estaba comiendo todas las ofrendas a los dioses. Bueno, la Biblia sigue así de ahí para adelante. Y el otro caso es Voltaire, con un texto que se llama Sadie. Que eso lo vamos a hablar para el caso de Conan Doyle. Lo vamos a dejar pendiente. Sí, sí, sí. Lo vamos a dejar ahí. Pero acuérdense, Sadie. Bueno, en el caso entonces de Alan Poe, tenemos estos antecedentes históricos. Pero él es el que se le habla como el primero que lo hizo más estructurado. Que escribió no un solo texto o una mención, sino que armó tres, cuatro cuentos policiales, sobre misterios. Pero hay que entender quién era Alan Poe como para llegar a eso. Era hijo de padres, actores itinerantes. Ya partimos mal. Partimos mal. Queda huérfano muy chico. Solito en el mundo lo mandan a un internado. Imagínate esa situación. No, pero no, lo mandan a un internado en Boston. Lo mandan a un internado en Inglaterra. En Inglaterra. Hasta los 11 años. Claro, porque él es norteamericano. Entonces, lo mandan encima a otro país al internado. Y tiene una historia bien curiosa porque entra a West Point en algún momento de su juventud. Si lo pasa cuando vuelve de Inglaterra, el tipo era un niño conflictivo. O sea, con todo lo que le había pasado hasta la fecha, obvio. Y contrae deudas de juego. Mira, qué lindo. Un adolescente con deudas de juego y ya tenía incipientes problemas con el alcohol. Sí, pues claro. Lo mandan a West Point para ponerlo en vereda. Y ahí de West Point se armó este libro, que ahora hay una película, una serie en Netflix, en Los Crímenes de la Academia. Los Crímenes de la Academia es un libro de Luis Bayard que acaba de salir y crea un detective ficticio. En la película es Christian Bale, Batman, el mejor detective de todos los tiempos. Y el papel de Edgar Allan Poe lo hace Dudley. O sea, Dudley es Harry Potter. Es el primo de Harry Potter, que le hace la vida imposible a Harry Potter. Pero ahora está flaco y qué sé yo, y atormentado, y hace súper bien de... No, nunca tanto, pero hace muy bien de Edgar Allan Poe. Bueno, en este contexto histórico, familiar, es donde Allan Poe crece. Pero hay también una cuestión bien entretenida, que es el origen del cuerpo de policía. No existían las policías. O sea, habían personajes que tenían roles de guardianes, de cosas así, pero no había una estructura. Y en 1850 nace, se funda la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, que tiene nombre como de serie, que podría ser perfectamente una serie. Totalmente. Que la frase de la agencia... Bueno, y ellos prestaban así como guardaespaldas, cosas así. Le prestaron servicios de guardaespaldas a Lincoln. Bueno, lo sacaron de su currículum, pero... Que no funcionó, digamos. No funcionó. Pero la frase, así como la de la agencia, es... We never sleep. Sí. Entonces, no desplazamos. Vendedores de éxtasis podría funcionar también para ellos. Sí, perfectamente. Y de ahí viene también lo de Scotland Yard, que es de las primeras. La policía del cuerpo metropolitano de Londres, que es de las primeras. Sí, lo que pasa es que hay que entender también el contexto de la novela policial y la novela de ciencia ficción también. No podrían haber surgido antes, porque en el fondo, con todo este tema del método racional, ¿me entendís? De la investigación, de la evidencia, de las pruebas, surge naturalmente la novela policial como una respuesta a eso. Y la novela de ciencia ficción más científica, tipo Julio Verne, tiene sentido con los adelantos tecnológicos. Antes no podía ser. Bueno, y estos Pinkerton, además, eran gallos, eran como el músculo, en el fondo. No eran muy inteligentes, no usaban el método deductivo, pero se especializaban en meterse en huelgas como Vender. Cuando Vender Futurama rompían las huelgas y todo, trabajaron un tiempo para Carnegie, para Andrew Carnegie, y se metieron en una huelga que había en una de las cereras y mataron a medio mundo y se anduvieron desprestigiando un poquito. Bueno, ¿cuáles son los textos, cuáles son los relatos de Alan Poe donde encontramos el origen de la novela policial? Bueno, Los Crímenes de la Calle Moore, que es súper famoso, es un relato que uno piensa, que ahora lo ve con el tiempo, que es como cardinal, dando inicio a toda esta cuestión de la novela policial, pero la verdad es que ni siquiera Edgar Allan Poe, era tan seco Edgar Allan Poe, que es una de las cosas más que hizo... ¿O estaba tan curado? No se acuerda, claro. Para morirte a los 40, tirar una plaza, tenés que... hay que esforzarse. No es de un día para otro. Entonces, este tipo al final se manda con este relato, Los Crímenes de la Calle Moore, que no lo vamos a spoilear porque es súper entretenido y súper interesante. Y más que un relato policial, lo que él crea, en el fondo, es la figura de este detective ultra racional, súper insensible, porque al tipo no le interesa que esté todo el mundo muerto, degollado, que se yo. Le interesa solamente hacer su ejercicio intelectual de descubrir quién fue el responsable. Y después se manda dos relatos más, después de Los Crímenes de la Calle Moore, que es El Misterio de Marie Rojet, que no tiene el mismo éxito, porque le falta diálogo, porque Dupin, August Dupin, que es el personaje, el detective que él crea... Es el primer detective así tal cual, y por eso hablamos de que ahí está el origen de la... Y de ahí vienen todos. Y el último relato es La Carta a Robar, y después Edgar Allan Poe escribe otro relato, El Escarabajo de Oro, que es más bien un relato ridículo decir tipo Borges, porque Borges viene después, pero es un tema de enigma, de tesoro, etc. Y al final lo que hace Edgar Allan Poe es dejar ahí de lado el tema policial, y sigue con sus cosas macabras, sus melodramas góticos. Recordemos que la hija se casa con su prima, ya seguimos en racha, y su prima además tenía 13 años. Y él tenía como 20 y tantos. Exactamente, la prima después se muere. Funado, cancelado. Hubiera sido cancelado, claro. No habría podido presentar el Oscar este año por Edgar Allan Poe. Entonces se le muere su esposa, y de ahí para adelante, si es que el gallo se había podido enderezar un poquito, se tuerce totalmente. Que es lo mismo que le pasa a Charles Dickens cuando se le muere su cuñada. Había escrito los papeles póstumos del Club Pigway, que es un libro entretenido, de aventuras, quijotesco. Se le muere su cuñada a Charles Dickens, y se va al carajo. Sí, claro. Y termina escribiendo de Big Copperfield, niños que sufren, niños que trabajan. Claro, hay una conexión ahí al estado de ánimo de Allan Poe con su escritura. Con lo gótico, con lo terrorífico. Hay textos muy bonitos de Allan Poe, no solo los cuentos de terror o estos cuentos policiales. Hay poemas, por ejemplo, que el de Ann Lee, que es un relato romántico muy bonito. De hecho, la muerte de Allan Poe es un misterio, porque en 1849, en octubre, 40 años, se había perdido varios días de su casa. Típico de Allan. Típico de Edgar. Típico de Edgar. Y lo encontraron en la calle, totalmente perdido, delirante, alcoholizado. Y lo llevan al hospital y muere. Él no pudo explicar tampoco cómo había llegado a ese estado. Esos cuatro días, qué pasó en esos cuatro días. El tema es que siempre fue un misterio la muerte de Allan Poe. Se le atribuye, por supuesto, a su estado, a su enfermedad, digamos, al alcoholismo. Y hay un dato bien curioso que te lo quiero contar, que es el Poe Toster, el brindador de Allan Poe. Y es una persona que no se sabe quién fue, que por ahí por el año 1940, más o menos, en Estados Unidos, en Baltimore, donde está la tumba de Allan Poe, dejaba todos los octubres, la fecha de muerte de Allan Poe, dejaba una rosa y una botella de whisky a medio tomar. Y la dejaba ahí. Y todos los años hacía lo mismo, todos los años. Se empezó a ser famosa, se empezó a saber de esta historia. Hubo así como gente que trataba de esperar, de pillarlo, no se pudo. Y así como el año 90 y tanto, una cosa así, hubo una carta. Que yo ya estoy viejo y este legado va a traspasar a otra generación. Y pasaron como dos años que no hubo y volvió. Bueno, eso te habla de la importancia de Allan Poe. Toda la moda que creó, hasta Alejandro Dumas se puso en el último tomo de Los Tres Mosqueteros, que se llama El Visconde de Braguelón, le da facultades detectivescas a Atañar, porque estaba de moda. ¿Me entendí? Entonces al final, Edgar Allan Poe, de ahí para adelante, se inmortaliza. Tanto así que hace poco acaba de salir una encuesta que te muestra los libros más leídos, más solicitados. Mira, dejémoslo en solicitados, no sé si lo habrán leído. Pero los libros más solicitados por los adolescentes en las bibliotecas públicas, y el número uno es Narración Extraordinaria, Edgar Allan Poe, que contiene precisamente estos tres relatos policiales que comentábamos recién. En el caso del Poe Toaster, siguió varios años más, hasta que ya definitivamente no continuó. Y se cree que era el hijo de la otra persona, y que el hijo a lo mejor ya murió y ahí quedó. Es un mito también quién fue esa persona, como el misterio que rodea a Allan Poe. Así como el hombre fuerte se entusiasma con sus aptitudes físicas, el analizador se deleita con esa actividad moral que se ejerce al desembrollar. Obtiene placer hasta de las más triviales ocupaciones, que pone en juego sus talentos. Se muere por los enigmas, por los acertijos, por los jeroglíficos, y muestran en las soluciones de ellos un grado de agudeza que parece una capacidad sobrenatural. Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. En el caso de Conan Doyle, él era admirador de Allan Poe. O sea, claro, lo descubrió... Bueno, Conan Doyle primero, hay que decir que era un tipo que en el fondo se las debatía entre agarrarse a combos en la calle, básicamente, porque eran, no sé, nueve hermanos, no lo pescaban mucho, era bien pendenciero, le gustaba la trifulca, pero también se refugiaba en su cama. Pero era súper buen lector. Súper buen lector, seguramente compensaba. Si hay alguien que está muy bueno para los combos, puede leer también. Sí, claro que sí, siempre está la opción, ¿no? Bueno, en el caso de Conan Doyle era admirador. Conan Doyle también tuvo una infancia curiosa. Su padre era un borracho, alcohólico, de frentón. Era artista, ilustrador. Y claro, él creció en esta como media soledad, bueno, para los combos en la calle. Muy buen lector. Era fanático de Walter Scott, que era autor de... Sir Walter Scott. Perdón. La boca te diré mismo. Sí, Sir Walter Scott, que era autor de Ivanhoe. Sí, por un casi. Que es donde viene Robin Hood. Robin de Loxley aparece en esta novela. Robin Hood es en Ivanhoe. Entonces, es bien curioso cómo estos personajes, que de repente uno está familiarizado con ellos, no sé, de Disney, ¿cachai? De las películas, ¿sí? Están, su origen están en literatura clásica, clásica. Pero es que Disney era un plagiario, en el fondo. Si lo único que hacía era sacar ideas de todos lados. Si Disney quiere, auspiciar, vamos a decir que es el mejor estudio de cine de la historia. Y que todo su contenido es netamente original. Netamente original. Bueno. Era fanático entonces de esta lectura. Julio Verne también es un autor que va a ser importante. Bueno, más adelante escribe Conan Doyle, dentro de las miles de cosas que escribió. Escribe un libro que se llama El mundo perdido, que es básicamente un viaje hacia un mundo que está perdido. Pero está lleno de dinosaurios y criaturas antiguas. Y el protagonista de ese libro, el profesor Challenger, que es un viejo barbúo, así bien bruto, de armas tomar. Nada parecido a Sherlock Holmes. Es totalmente lo opuesto. Y está basado un poquito en todas estas cosas de Julio Verne, de viaje al centro de la Tierra. Exacto. Todas esas cosas que funcionaron mucho. Sí, bueno, y leyó también a Takeray, que es Feria de Vanidades, que es un libro, un mamostreto de mil páginas, pero es un clásico de la literatura anglosajona. Y también a un escritor que es muy poco conocido, que no tiene nada que ver con los policiales, pero lo vamos a mencionar igual, que es Anthony Trollope, que es como el escritor de la definición de lo inglés. Sí. Que lo lee en los primeros ministros. La típica historia de la campiña, del tipo que va a desposar a la... No sé, qué sé yo. Todas esas cosas de Anthony Trollope. Entonces, se crió leyendo mucho y se fue prontamente a estudiar... A Edimburgo. Exactamente. A Edimburgo se estudió en Medicina. En la Facultad de Medicina es alumno de un profesor que es muy importante para su vida, que es un profesor bien importante para la medicina británica, que es Joseph Bell. Joseph Bell. Fue el fundador, el precursor de la medicina forense. Exactamente. Y de ahí, Conan Doyle queda así como enganchado en este método deductivo, esta cuestión de ver lo que pasó, o sea, ver lo que hay para saber qué pasó. Exactamente. El tema de la causalidad y el tema del método de observación científico. Joseph Bell era un profesor así totalmente rockstar en ese tiempo. Todos impresionados con él. Y el tipo lo que usaba era la capacidad de deducción, que hoy día no se usa por los doctores. Si nos quiere oficiar al colegio médico, retiro lo dicho. Pero no se usa hoy día porque el tipo miraba en el fondo y podía saber si alguien era zapatero porque tenía más gastado el pantalón, o si alguien era costurero porque tenía el pulgar con callo, o si alguien había estado en la milicia porque tenía un fuerte y una postura marcial. Y Conan Doyle quedó súper impresionado con Joseph Bell. Joseph Bell, volviendo al tema de Edgar Allan Poe y de los orígenes de la novela policiaca y de los detectives. Sí. Y tú mencionaste a Sadie. Tú mencionaste a Sadie. El método Sadie. Y Sadie que es un personaje de Voltaire que no es nada ni más ni menos que un filósofo medio fanfarrón que también resuelve enigmas dotado de este método de observación. Y Joseph Bell se los enseñaba a sus alumnos y citaba a Sadie. Y Arthur Conan Doyle quedó de ahí para adelante y le cambió la vida. Y ahí Arthur Conan Doyle se titula de médico, se va a trabajar como médico en Barcos Ballenero, va al Ártico, va al África. Empieza a escribir novelas de aventura. Empieza a escribir de lo que conocía. De lo que había vivido él, que era lo más fácil. Que era esta aventura, digamos, los barcos así. Y en algún momento, bueno, abre una consulta. Esta es una anécdota que yo la encuentro genial. Abre una consulta médica. No va nadie. Un día, como era bueno para los combos, un día ve a un borracho que le está pegando como una señora. Está medio asaltando. Él se mete, le saca la cresta al borracho. Defiende a la señora. Y al día siguiente ese mismo borracho llega a su consulta. Como Sadie que me aforraron, me puede sanar. Y Conan Doyle lo reconoce, se hace un poco el leso, lo cubra, lo satis, lo manda para la casa. Pero le cobra, no abundan los clientes. Sí, le cobra. Le cobra porque no tenía ni uno. Le costaba tener clientes. Lo que hacía Conan Doyle, que es muy ingenioso, se paraba en la ventana y miraba cuánta gente paraba a mirar su letrero, su placa de médico. Y contaba un día 28 personas, otro día 32. Y que es más o menos hoy día como contar los likes, el Instagram, no sé qué sé yo. Pero no entraba nadie. Entonces tenía visitas, pero no tenía me gusta. Tenía poco engagement. Exactamente. Exactamente. Su tasa de conversión era cero. Era muy mala. Bueno, y además en la noche, tarde de madrugada, él salía a limpiar su placa de bronce porque no quería que lo vieran porque era como rasca que no tuviera el secretario. Y mandó a buscar a su hermano chico que era como el secretario. Claro. Bueno, se escribe Conan Doyle en su consulta. Ya que no tenía pacientes, se pone a escribir. Y ahí surge Sherlock Holmes. El momento en que se encuentran, en que se conocen Sherlock Holmes y John Watson, John Watson es un médico que estuvo en guerra en Afganistán británica, la guerra anglo-afgana, se conocen y Sherlock Holmes le dice, Ah, usted estuvo en Afganistán. De entrada. No, lo tasa inmediatamente le dice todo. Y Watson queda así como, what? Sí. What Watson? What Watson? Sí. Y ahí empieza la... Y ahí es el momento fundacional de Sherlock Holmes y John Watson. Probablemente junto... Yo me voy a tirar un piquero, pero junto al Quijote y Sancho Panza, por lejos la dupla más conocida de la literatura universal. Sí, es un piquero alto, grande. Yo creo que son los dos más famosos. Sí, me atrevo a decir que Sherlock Holmes es más popular últimamente. No he visto películas de Sancho Panza, la serie en Netflix de Sancho Panza. Sí, pero Sancho Panza nos representa a nosotros, amigos. Ah, no, está bien, físicamente, pero... Pero el Quijote, yo creo que es el delirio. Bueno, el tema es que esa escena que es como clásica, la hemos visto en series, la hemos visto en películas y qué sé yo, y surge porque ninguno de los dos andaban al cuete con la plata, no tenían plata. Sherlock Holmes era una especie de Sheldon, de Big Bang Theory, porque era un nerd que está ahí total. Experto en química, en biología, pero tenía ni una habilidad social. Ni una habilidad social, y Watson era un tipo que también estaba empezando su carrera como médico, necesitaba compartir pieza o departamento con alguien, y de ahí se juntan, se los presentan y se van a vivir al 221B de Baker Street. Entonces se conocen, Watson queda súper impresionado, y todo lo que... Bueno, volviendo al profesor Joseph Bell, para que sacan una idea, es Doctor House. Claro. Doctor House ha tomado absoluta a la pata de la letra de Joseph Bell, y ahí Watson descubre, lo cuenta en Estudio en Escarlata, que es la primera novela de ellos, que al final terminan descubriendo un caso donde unos mormones son mucho más entretenidos los relatos de Sherlock Holmes que las novelas. Cuatro novelas, cincuenta y seis relatos, son lo canónico de Sherlock Holmes. Exactamente. Hay muchas películas y muchas series, series modernas como Benning Kumberg, como Sherlock Holmes, como Alemán. La película de Robert Downey Jr. con Jude Law, hay muchas muy famosas, pero eso es lo canónico, esos relatos. Hay personajes muy entretenidos, está el hermano, que es Microsoft, no es Microsoft, es Microsoft. Ahora sí, Microsoft nos quiere auspiciar, no hay problema, le cambiamos el nombre al hermano. Irene Adler, que es como el gran amor de Sherlock Holmes, y está el enemigo Moriarty, el profesor Moriarty, que es el equivalente maléfico a Sherlock Holmes. Es el Joker de Batman. Exactamente, tiene la misma inteligencia y todo, pero también la misma gana de hacer volar todo. La broma asesina de Batman es todo eso. Bueno, el éxito fue tal, de Sherlock Holmes, que tuvo muchos imitadores, entre ellos algunos muy famosos como Maurice Leblanc, que es el autor de Arsenio Lupin, Lupin, también le llaman otro, que también es serie en Netflix. Sí, que en el fondo es un caballero ladrón. Está de moda, como tú decías, Matías, con la serie, con el actor francés, y la serie es bien entretenida, que en el fondo le dieron una vuelta de tuerca, porque no se basa en eso, sino que se basa en un tipo que admira a Lupin. Y hay otros libros también que han tomado la figura, como Arthur y George de Julian Barnes, Mark Frost, el guionista... Mark Frost, el guionista de Twin Peaks, hizo dos libros, La Lista de los Siete, y El Sexto de Mesías, que se enfoca, y que el protagonista es Arthur Conan Doyle, y se enfocan un poco en la cosa más espiritista, que recordemos que Arthur Conan Doyle es fanático del espiritismo. Del esoterismo y del espiritismo. Bueno, en algún momento mata a Sherlock Holmes en un texto. Es que estaba chato, de hecho Sherlock Holmes era como... Además, Sherlock Holmes lo había superado a él totalmente, y él recordemos que, al igual que Matías Claro, quería ser famoso en el fondo por sí mismo, y su personaje lo supera, lo supera, y lo mata. Entonces lo termina matando. La presión social es tanta que tiene que revivirlo. Y de ahí vuelve a escribir otros relatos más. Bueno, recordemos que muere cuando cae en la escena de las cataratas peleando con Moriarty, qué sé yo, pero Sherlock Holmes... Igual te trae un spoiler ahí. Logra salvarse. Esto lo ha visto todo el mundo en todas las películas. Ya lleva 200 años de... Sí, sí. Bueno, ahora, Conan Doyle participó... También tuvo algunas cosas tipo investigador. Y participó en la búsqueda, cuando estuvo 11 días desaparecida, una señora que se llamaba Agatha Miller. ¿Quién es Agatha Miller? ¿Quién es Agatha Miller? Bueno, Agatha Miller es Agatha Christie. El doctor Watson, el señor Sherlock Holmes, nos presentó, Stanford. ¿Cómo está usted? Dijo con cordialidad. Y me estrechó la mano con una fuerza que yo no le habría atribuido. Ha estado en Afganistán, según veo. ¿Cómo diantres lo sabe? Pregunté, asombrado. No tiene importancia, respondió, riéndose para sus adentros. Estudio en Escarlata, de Arthur Colandoyle. Agatha Christie, ella tiene otro origen familiar. De una familia más de clase media-alta, más acomodada. Sí, pero ojo, que están todos medio fallados. Todos tienen sus antecedentes familiares. Es como un rasgo que los atraviesa a todos. La mamá de Agatha Christie, Clara, ella decía que era psíquica y que tenía atributos paranormales y esotéricos. Agatha Christie también era una lectora fanática. A los 11 años se muere su padre de un infarto. La madre queda ahí como una situación económica inestable, endeble. Se va a los 20 años a pasar temporada a Egipto con la mamá, porque la mamá tenía una enfermedad, entonces el clima era mejor allá. Ahí conoce, de alguna manera, la cultura egipcia, que va a ser importante después de su vida. O sea, se casa con un arqueólogo muchos años después y escribe novelas ambientales en Egipto. Siempre sintió fascinación por esa atmósfera. Por esa atmósfera. Y esta historia de que desaparece es muy curiosa. Ella ya había escrito dos o tres novelas. Era relativamente conocida. No te voy a decir que era la fama que tenía como al final de su vida, pero era relativamente conocida. Y el marido tenía un amante. Y ella ya estaba chata de esta situación. El Cristi, porque el Cristi tenía un amante. El Cristi tenía un amante. Ella adoptó su apellido. Exacto, exacto. Y ella toma el auto un día, el auto aparece supuestamente chocado, que no es descartable, digamos, la opción, y desaparecía 11 días. Hasta Conan Doyle participó en la búsqueda de ella. Y la encuentran 11 días después en un hotel, registrada diciendo, no, no me acuerdo nada, tengo amnesia, y registrada bajo el apellido del amante del marido. Bueno. Como diciéndole al marido, ojo que te puedo hacer un manso show, si te puedo hacer la mansa funa en Instagram, si te ponés. Hay gente que dice, hay teorías que dicen que ella armó todo eso para ocultar el choque, para que no la retaran. Yo no adhiero a esa teoría, porque las mujeres manejan maravilloso, así que yo creo que eso, yo lo desestimaría. Agatha Christie es la madre de Hércules Poirot, que es un belga chico, bigotón, que nunca quiere estar y siempre le llegan los casos. No, estoy retirado, pero le llegan casos y le llegan casos. Famosísimo, serie de televisión que duraron muchos, muchos libros. Es la autora más vendida después de... De Shakespeare. De Shakespeare y de la Biblia. Los libros de Agatha Christie son los terceros más vendidos en la historia de la humanidad. O sea, ha vendido entre 2.000 y 4.000 millones de libros. Una locura. 10 Negritos, que es uno de los libros de ella, Capitales, es el libro más solicitado, más retirado de las bibliotecas, más adquirido de la historia de la literatura universal. Exacto. No solo tiene Hércules Poirot como personaje, tiene también a Miss Marple, que es una detectiva aficionada a una señora, que es la inspiración de la reportera del crimen. Sí, Angela Lansbury. Murder, she wrote. Esa era una serie de los... Exactamente, que la transmitía Canal 3 en los años 80, 90. Sí, ahora lo que hay que rescatar de la característica, hay miles de novelas de policía acá, pero ella entendió, al igual que Edgar Allan Poe y al igual que Arthur Conan Doyle, que lo clave es lo atractivo que puede resultar el investigador. Entonces, Poirot han hecho películas. Albert Finney fue Poirot el papá de M.B. Fitch. Hay un actor famoso que lo interpretó en las películas de Film and Arts. Peter Justinoff fue un actor de carácter inglés, fue en los 70. Y ahora último Kenneth Branagh, el director y actor en las últimas dos películas que se pusieron de moda de nuevo. Hércules Poirot es un clásico y Miss Marple también. ¿También ha actuado en Harry Potter, Kenneth Branagh? Sí, también. Bueno, eso es Agatha Christie. Hay muchas cosas que nos quedan en policial. Por ejemplo, no hablamos de Raffles. No hablamos de Raffles, que era el caballero ladrón escrito por E.W. Hornum, que era el cuñado de Conan Doyle, que le plagió la idea al contrario. Pero además, mira, yo rescataría dos cosas para el final. Una es que todos estos detectives tienen un rasgo común. Son una especie de robot, son medio insensibles, no les importa el crimen, les importa resolver. Es la cuestión intelectual lo que nos motiva. Y sobre todo de Agatha Christie, una cuestión que a mí me importa mucho, es que ella, detrás de toda esta trama de activesca, se pueden ver las clases sociales inglesas de aquel entonces, el tema del downstairs, del upstairs, de los lores arriba, la servidumbre abajo, P.J. Woodhouse, Gosford Park, toda esta cosa que nosotros hemos visto en el cine, viene ahí. Y chupuro con los restos del día. Exactamente. Eso. La novela policial no es solo resolver un crimen. No, hay que mirar lo que hay detrás. Hay motivaciones, hay razones, eso es muy interesante. Por algo lo hizo el mayordomo. Bueno, exactamente, ¿por qué? Su fe me conmueve, amigo mío, dijo Poirot emocionado. Como usted dice, este no puede ser un caso difícil. No puedo negar que este problema me intriga. No hace unos minutos estaba pensando que nos esperaban muchas horas de aburrimiento mientras estemos detenidos aquí. Y de repente me cae un intrincado problema entre manos. Asesinato en el Oriente Express, de Agatha Christie. Novelas policiales. Hoy, en Primer Párrafo. Los dejamos invitados a que nos escuchen y nos acompañen, y a que lean, a que descubran nuevas lecturas junto a nosotros. Un abrazo. Primer Párrafo. Un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Constantino Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.